Si, para la señora Inés, ayer está de cumpleaños, vamos a bailarlo Canto, de corazón, de corazón, de éxito, dulcino Para disposo, entro, danza Canto, salud, vamos a los amos, a mí La soledad es pajonal, el corazón se iguala Desde ese día en que mi longuito se fue con otro Para donde marcharía, ese longuito cuando volviera Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con tu partida, cejado, mi pecho solo logró Y las rajas de los naces se inclinaron más al río Para donde marcharía, ese longuito cuando volverá La soledad es pajonal, el corazón se iguala Desde ese día en que mi longuita se fue con otro Para donde marcharía, ese longuito cuando volverá Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Dos partidas dejado, dos partidas dejado en mi pecho solo logró Y las ramas de los naces se inclinaron más al río Para donde marcharía, ese longuito cuando volverá Y las ramas de los naces se inclinaron más al río Y las ramas de los naces se inclinaron más al río Y las ramas de los naces se inclinaron más al río Venga, lunga, ven junto a mí Venga, lunga, ven junto a mí Quiero sentir tu pecho latir Venga, lunga, ven junto a mí Quiero vivir así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi lindo longuito que me amará En la soledad de mi chocita cojo el rondador y me pongo en tonar Con San Juanito que le cantaré a mi linda longa dueña de mi amor A mi linda longa dueña de mi amor Venga longa, ven junto a mi, quiero sentir tu pecho latir Venga longa, ven junto a mi, quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi lindo longuito que me amará Quiero vivir así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi lindo longuito que me amará Y eso es, luego de si, ti, 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 no Suena esto Que qué, 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 qué De corazón El mix, el pazonal Disco centro, la pizza Digo que lo baila, la cosa, la toma, la pinta, la chocita